de show me what's in the other side of innovation I'm a power just my baby I tell your dog cause I'm feeling so close I'm a I'm a I'm a I'm a ooooola gente que tal estamos con un nuevo video para el canal y volvemos con mas de fifa mobile y bueno chicos el día de hoy toca un video bastante especial porque vamos a despedir el evento de los tots eventazo que nos dio para mejorar muchísimo nuestro equipo al día de grabado chicos solo faltan tres días o prácticamente dos para que se acabe este evento eventazo que en lo personal me dio para mejorar muchísimo también les traigo un poquito de gameplay en cara de sus cara probando estos tots que fueron los mejores que yo saque puta que ofertón cara cara que no traigo mucho y me gustaría que en comentarios o en el estreno me dejaran si les gusta que traiga más cara de sus cara vamos a analizar también todos los mejores tots que yo saque también me gustaría que ustedes comenten cuáles fueron los mejores tots que ustedes sacaron y cuánto jerele subieron desde que inició el evento de los tots y desde que finaliza ya también chicos invitarlos a la liga del canal que en este caso nos faltan por hoy por ejemplo tres miembros para completarla para que todos juguemos ya pues incompletos para que no se que ninguno por fuera en algún torneo un torneo bastante bueno una liga bastante competitiva que casi siempre la hemos ganado los versus y no solemos solo hemos perdido como uno y bueno chicos vamos entrando en materia de vídeo y bueno esta es la plantilla de la formación de cara de sus cara que por cierto chicos les recomiendo muchísimo esa formación realmente me va muy bien y bueno chicos esta es la plantilla que con respecto a antes de iniciar el evento de los tots no si mal no recuerdo éramos solo jerele 121 si no si mal ahí les aparecerá en pantalla pero hemos subido casi nueve puntos bueno nueve puntos y casi once chicos porque estamos muy cerca estamos a dos puntos de subir a 131 y bueno vemos ahí por ejemplo tengo un refuerzo de defensa dos puntos o sea los mejoro y ya subiríamos a 131 o sea que más o menos durante el evento subimos 10 puntos de jerele que es muchísimo vemos lo mejor que saqué que fue manecito que realmente sigue yendo muy pero que muy bien con él vemos que saqué también un tots como es auba que me gustó en el partido que jugué habrá que probarlo un poco más henderson chicos que realmente mejorados muy pero que muy bueno creo que tengo los mejores ms en este caso de la premier auba y henderson creo que son los dos mejores actualmente robertson un lateral que creo que cumple bastante bien y bandai un central que hay veces que me gusta como más rudiger chicos y ya lo verán en el gameplay porque no solo saqué jugadores de los tots también vemos jugadores del jugador del mes y demás como havers y darami dos completas cartazas dos jugadores que sin mucho renombre bueno más que todo darami sin mucho renombre me da muy buen resultado a cambiar obviamente que para chicos ustedes comentan mucho cambia que va a cambiar que para ese será el que cambiemos y un auriel que también chicos me da como un buen resultado no sé creo que no es tan chetado pero cumple ahí a cambiar a auba también chicos bueno cambiar a que para también chicos que saque jugadores tipo el kunagüero en las ruletas tipo son o sea que fue un evento que nos dio muchísimos recursos aparte nos dio muchísimos jugadores creo que en total dio más de 40 porque las ruletas y las veces que habría eso y demás o sea no solo salían jugadores pero si los intentos para sacar o sea quedaba mucha oportunidad para sacar jugadores ya sea para rangos y los sbc y demás para los jugadores bueno chicos ahora si pasemos con el gameplay de cara versus cara ahora si viene lo chido y bueno chicos ya estamos aquí para ver el gameplay que grabé de cara versus cara en pantalla les aparecerá que fue el primer partido del día que grabé porque no tengo mucho tiempo para grabar y para qué me iba a poner a grabar por ejemplo si no bueno si perdía y demás o sea es el primer partido que jugué en todo el día si lo perdía lo iba a traer igual al canal vemos que es un 114 aquí recuerden que la media es muy relativa porque puede que el real no tenga tantos rangos y demás iniciamos ahí con equilibrada bueno con equilibrada chicos esa formación me gusta muchísimo para escalar sus cara los jugadores creo que rinden bastante bien iniciamos como siempre al toque casi siempre juego así chicos casi siempre es full posición full posesión me gusta muchísimo de mi equipo Pogba e incluso por eso lo traje en el video de ayer chicos porque aparte de que nos defiende bien ayuda muchísimo en el tema del ataque ya lo verán más adelante aquí lastimosamente llegó una notificación de spew y no sé cómo hice chicos para mandar el tiro porque a mí no me gusta centrar y no sé cómo hice chicos para mandar ese tiro incluso dio en el palo aquí sacamos con roverson no suelo centrar mucho porque me va realmente muy mal recuperamos aquí con henderson filtramos con rudiger y golito de Pogba chicos que me encanta ese jugador por eso lo recomendé vuelvo y lo digo en el video de ayer me gusta muchísimo el rendimiento que da porque no sólo aportan lo defensivo que es lo que realmente debe hacer sino que aporta también en cuanto al tema del ataque aquí no sé por qué me cambio de defensiva si realmente me va muy mal en defensiva una buena recuperación ahí de ruiger la recuperación del rival aquí está lagueándose mucho ruiger chicos recupera mucho aquí recupero una vez y creo que ya había recuperado en otra aquí menos mal el rival quedó en fuera de lugar y ahí vuelvo equilibrada no sé por qué cambié y menos mal están fuera de lugar porque ya bajó un poco el tema del lag ya eso chicos no es el celular ya es más que todo el tema del juego salimos ahí con roverson tocamos con henderson me gusta muchísimo también mané y menos mal lo pude sacar aquí chicos creo que debí no jugar con el táctil sino haber filtrado con auba creo que era la mejor opción pero me puse a filtrar con el táctil y salió un centro todo raro ahí salimos aquí con roverson chicos no me gusta centrar para nada porque no me va muy bien cuando centro aquí van day se convierte en delantero y no precisamente en el cabezazo sino que hace una ruleta bastante buena y un chute que la verdad pensé que se lo iba a comer tiro bastante sencillo pero un buen gol aquí ya el rival tira el cable chicos pero pues ahí si no se puede hacer nada chicos porque o sea yo no tengo mucho tiempo actualmente para grabar porque tengo una banda una banda pero una banda de tareas y fue lo primero que quise grabar en el día así que lastimosamente el rival tiro del cable pero igual seguíamos con el partido ya no importa no sé si tiro realmente del cable porque cuando tiran del cable se demora mucho más ahí y también se demora mucho más en entregarte las copas pero no se demoró tanto o sea que no sé si si tiro del cable o qué pasó ahí vemos aquí a Pogba bueno aquí si me pongo a bobear un poquito porque ya con el marcador ganado seguimos tocando yo suelo cambiar muchísimo de banda tocando abrimos para Henderson aquí buscaba como un tiro lejano con Pogba pero me cierran bien creo que esos si eran unos bots Auba le pega Mendy chicos es muy buen portero si ustedes lo tienen y no tienen un portero ya sea tipo Casillas o Don Aruma que son muy buenos en cargar sus caras recomiendo muchísimo a ese Mendy la verdad me lo he enfrentado mucho y es realmente pesado aquí una muy buena recuperación de Pogba recupera muy pero que muy bien Pogba unos amagues ahí con Mane unos amagues intentábamos coger ángulo pero Mendy Mendy chicos tapa muchísimo y yo casi siempre también suelo hacer esa jugada de ir como amagando amagando como para que el rival abra ángulo en este caso si hubiera estado conectado creo que me hubiera dado más ángulo aquí ahora mis chicos que por hacer jugaditas creo que es muy pero que muy bueno Mane aquí no recuerdo cuál era la jugada que hacíamos ah bueno un toque ahí con Pogba ah bueno sí íbamos a hacer como un tiro ahí de esos falsos que salen esos tiros de calidad falsos pero Canavaro nos tapó pero igual llegó Mane y hizo un muy buen gol chicos es lo que digo aporta muchísimo Pogba en tema ataque y eso es lo que más me gusta de él o sea te cumple bien lo que es el tema defender obviamente también influye la formación y demás pero si recupera bueno aportan lo defensivo que es lo que realmente debe hacer vemos ahí un gran recuperación aportan lo defensivo y también nos aportan ataque o sea que es un premio doble como se dirían un meme ¡Uy! ¡Qué premio doble! así salimos ahí bien con Darami jugado Tay Henderson pase para Mane y Mane que chicos realmente me encanta ese jugador no sé por qué me da tan buen resultado y bueno ustedes dirán que todavía no tengo copas muy altas pero a ver igual apenas estoy volviendo a jugar al cara sus cara no lo jugaba prácticamente desde hace un año y ahí más o menos estoy volviendo como a coger un poquito de ritmo tampoco soy un crack tampoco soy tan manco pero bueno también que si podría llegar a campeón pero chicos casi no me queda tiempo para jugar y demás al FIFA no le dedico tanto tiempo por el tema que hay muchas tareas incluso aquí no di ese gol pero chicos ahí marcamos el último gol pasamos a luego para terminar este videazo y bueno chicos esta fue mi manera de despedir este eventazo realmente me dio muchos recursos subí muchísimo mi plantilla pero me gustaría que ustedes me comentaran cuánto realmente subió su plantilla con este evento la verdad creo que muchos subieron muchísimo su equipo también un poquito de cara de sus caras que me gustaría también que me comentaran si quieren que traiga más cara de sus caras volviendo a jugar un poco más recordar que esta temporada no lo jugué prácticamente tanto y nada me despido yo soy Juan José y nos vemos en la próxima adiós la próxima